Hola, hola amigos de La Tinta. Pues nada, estamos aquí de nuevo con un nuevo videotutorial y demás. Vamos a ver una lámpara que es tanto para tatu, micropiumidación, fotografía, es un poquito muy polivalente. Si os parece, quería no abrirlo anteriormente para que lo veáis y mola mucho porque ya viene con un gran formato realmente de transporte. Mola mucho, está muy bien. Viene con una sapa de hombro, la sapa de mano y quería que lo abríais desde cero. ¿Vale? Viene muy bien a la hora de transporte porque como podéis ver con la espuma y demás, a nivel de golpes, para viajar en el avión, ¿sabes? Para, por ejemplo, un viaje largo que puede recibir golpes, está muy bien. Su libro de instrucciones. Vamos a ver, transformador. Lo voy a dejar aquí para que lo veáis. Soporte de móvil o iPad. Su planeta correspondiente. Viene formado trípode. ¿Vale? Viene con el formato de trípode. Que es muy fácil de montar. Se abre, se suelta y lo abriríamos simplemente hasta que diéramos prácticamente la vuelta. ¿Vale? Y ahí lo cerraríamos y pondríamos un poco el ajuste que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Si queréis lo montamos, si queréis lo vamos a montar un poquito aquí, aunque no vais a ver la parte de abajo del trípode, pero un poco porque veis un poco la lámpara. ¿Vale? Mira, lo vamos a poner por aquí. Tiene muchísima altura. ¿Vale? Si no recuerdo mal, tiene hasta dos metros. Dos metros de altura. ¿Veis? Tiene un montón de posibilidades realmente de altura, de regulación. Lo vamos a poner bajito para que lo podáis ver mucho mejor. Vamos a verlo. Cuando digo este artículo, me gusta, me gusta sobre todo mucho el tema de la micropigmentación. El tema de iluminación siempre es muy importante, ¿no? Para trabajar a gusto y también para el tema de fotografía. El cable de corriente, si no recuerdo mal, tiene unos tres metros y medio, que es bastante amplio. Por lo tanto, te podría llevar a cualquier parte de la sala sin ningún problema. El montaje, muy sencillo. El montaje, tenemos aquí, es ese sistema. Vamos a guardar esto. Esto en sí sería la lámpara. En sí sería la lámpara. ¿Qué tenemos? Tenemos un par de extras muy interesantes. Uno que me gusta mucho, sobre todo, es que viene un cargador USB. ¿Vale? Porque en este cargador USB, vamos a poder darle corriente al soporte del móvil. Vale, súper sencilla. Ahora mismo nos vamos a quitarle los plastiquitos que vienen por defecto, pero si os fijáis, mira. Acordaos que está muy pensado tanto para móviles como para tablet, exceptuando el iPad Pro, ¿vale? Que lo dice el fabricante, que el iPad Pro como que se pasa de, mira, si os fijáis, como que se pasa de tamaño. Son unos tubos metálicos a modo de muelles, que se quedan bastante robusto. Sobre todo, que me gusta también, es el tema de giroscopio, si os fijáis, por sí solo tiene un giroscopio bastante amplio. Es decir, unos 180 grados. Vale, de 180 grados. Casi 250 grados. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Os cuento. Tiene dos funciones muy básicas. Tiene luz fría y luz cálida. Quiero decir esto, para el mundo, la gente que gusta la fotografía, por ejemplo, el tema de luces cálidas. ¿Veis? Como cambia de luz blanca a luz cálida. Podemos regularlo de 3.000 a 6.000. Tiene la opción de funcionar de una luz cálida a una luz fría. Y luego también tenemos la regulación, lógicamente, de potencia. ¿Vale? Luz blanca, luz fría. Y luego, si apretamos otra vez el botón, nos vamos a regular. ¿Veis? La intensidad. Podemos llegar, prácticamente, a apagarla. A ver, la rosca. Da bastante designa, es cierto. Tiene unos 6.000 lúmenes de iluminación. Por lo tanto, es bastante potente. Si os fijáis, además... Y eso que aquí ya tenemos unos focos... Para apagarlo, simplemente dejamos pulsado y para encenderlo, un toque. Y ya se nos queda memorizado donde lo habíamos dejado anteriormente. El tema para aquellas personas, por ejemplo, que os hagáis directos. Que os hagáis, por ejemplo... Es que, mira, fíjate para que os veáis un poco cómo se me vería realmente... Es que, fíjate, lo deslumbra, ¿eh? Es que deslumbra bastante. A veces es demasiado potente. De hecho, hay unas lámparas que muchas veces... Para llegar a algunos ángulos, cuando trabajáis, por ejemplo, ya sea micropigmentación o tatuaje... Hay algunos ángulos, por ejemplo, que os cuesta cogerlos con las lámparas muchas veces, ¿no? Entonces, esto te permite coger varios ángulos diferentes para el tema de sombras. El tema también, por ejemplo, para los youtubers o que os hagáis vídeos por las redes. Está muy guay porque podemos poner... Mira, os voy a enseñar para que lo veáis. ¿Vale? Tan fácil como esto. Nos vamos a ver. Nos vamos a poder grabar. O incluso hacer vídeos, por ejemplo. Ya sea trabajos de micro como de tatu, como siempre suelo decir. Que no nos hace falta, lo podemos retirar aparte. Sobre todo, a mí, el tema de calidad, apretamos un botón y ya podemos... A una luz mucho más cálida. Si os fijáis, por ejemplo, si podéis llegar a apreciarlo. Luz cálida a luz fría. Y si le volvemos a dar, bajamos, acordaos, la fuerza de intensidad. Y si queremos apagar, simplemente es dejarlo apretado. Encender, un toque. Lo que os comentaba. Sobre todo, el giroscopio está muy bien. Porque no tenemos que estar... Mirar en la mesa, por ejemplo. No tenemos que estar modificando el brazo original. Aparte, se queda muy bien sujeto. Se quedan muy bien sujetos estos brazos. Tienen mucha movilidad. Mirar. Por ejemplo, si queremos. Tiene bastante movilidad. Aunque siempre tiene un juego de vuelta. Pero, si os fijáis, está muy completo. El tema de temperatura. La temperatura creo que puede llegar a subir... Claro, no sube una pena. Porque esto es LED, realmente. No te dice los LED. El fabricante le dice los LED que lleva. Porque, además, ni se ven, prácticamente. Y sé que tiene una vida, por ejemplo, está la amplia de una vida de 50.000 horas. ¿Vale? De vida. Sobre todo, no te coge apenas temperatura. Coge una temperatura media muy poquito. ¿Vale? Es un poquito de temperatura. Pero, vamos. Nada. Muy poquito. Como un móvil. Cuando estés un rato hablando, prácticamente. Otra cosa que hemos visto, realmente, es que la rosca es compatible con todo el tema de GoPro. ¿Vale? Por lo tanto, luego, esto de que la iPad Pro no valdría. No valdría con el soporte original. ¿Vale? Pero sí, le podemos poner cualquier accesorio luego. De grabación. Por lo tanto, nos cumple luego cualquier requisito de grabación. De fotografía o de necesidad. Lo que he comentado antes. Sí se puede grabar vídeos, tanto de la cámara delantera como de la cámara trasera. Si os fijáis, luego podemos solamente, libramos la cámara, simplemente y ya está. Simplemente, sencillamente. O le damos la vuelta. Le damos la vuelta. ¿Vale? Y de ahí, levantamos un poquito. Y de ahí grabamos. Le damos a grabar. Simplemente y ya está. Podemos grabar. Como decía antes, es súper sencillo de montar. Nos hemos fijado y digo que es compatible. Ya nos hemos, hemos visto que es compatible. Ves, así ya tenemos la cámara trasera. La cámara buena, por así decirlo. La tenemos ya montada. Y yo creo nada más. Es que es muy reducido. Muy de transporte. Sobre todo lo que he repetido antes. Las 50 miliobras de vida. Que es bastante. La verdad de recoger es muy sencillito. Solo tendríamos. Apagaríamos. Lo podemos dejar en cualquier lado. Y si os fijáis. Realmente. Lo podemos hasta guardar. Si queremos. Soltamos. Y lo podemos dejar en la jeneta guardadito. Muy reducido. Sin tener que desmontar nada. ¿Ves? Está muy bien. Esta lámpara sobre todo también. Otra cosa que he dicho antes. También el tema del USB. También para carga. Podemos cargar directamente al móvil. La tablet. O podemos cargar cualquier cosa con el sistema de USB. Incorporado ya en la propia lámpara. Vale. Lo que decía. Que hay varias lámparas en el mercado. Muy similares. Lo que tenéis que tener en cuenta. Esta. Que es mucho más económica de lo normal. ¿Vale? Y nada. Eso es todo. Eso es todo amigos. Espero que os haya gustado. Y nada. Cualquier duda. No os llamáis. Abajo tenéis el link. Con la cajita de información. El link donde tenemos el producto. Para ver precios y demás. Disponibilidad. Y ahí estamos. ¿Vale? Con la cajita de información. Gracias.